El exsecretario de Gobernación, Santiago Kril Miranda, se sumó al proyecto de candidato de la coalición CIPORSAN Luis Potosí, PAMPRI, PRD y Conciencia Popular a la gubernatura del Estado, Octavio Pedrosa Gaitán. Durante el mitin que se realizó en la comunidad de Escalerías, en el que participó Kril Miranda, quien además es candidato del Partido de Acción Nacional a una diputación federal de representación proporcional, destacó la buena mancuerna que hacen Octavio Pedrosa para la gubernatura y Enrique Galindo Ceballos para la alcaldía de la capital, ya que son dos políticos que tienen más de 17 años trabajando juntos, cuando Octavio Pedrosa fue presidente municipal y Enrique Galindo fue director de Seguridad Pública Municipal. Lo que está en juego auténticamente en esta elección es mucho, es una elección única, una elección que no queremos que gente mala se venga a gobernar a San Luis Potosí, no queremos, no queremos la inseguridad. En su intervención, el candidato a la gubernatura Octavio Pedrosa Gaitán le dio la bienvenida a Santiago Kril al combo y dijo que la hamburguesa de ese combo será el de San Luis Potosí con el que todos soñamos. Pedrosa Gaitán dijo que a diferencia de otros estados, en San Luis Potosí hay dos amenazas que está combatiendo la coalición, que son Morena y el Partido Verde Ecologista de México, este último un partido que cada seis años se vende al mejor postor. A diferencia de otros estados en donde es la coalición contra Morena, aquí vamos la coalición contra dos, pero si tres nos ponen, a tres nos repasamos. El evento se efectuó en la Plaza 5 de Julio de la Comunidad de Escalerillas, luego de que los candidatos recorrieron algunas viviendas y comercios de la comunidad, Octavio Pedrosa estuvo acompañado de su esposa Gabriela Nales y respaldado por el presidente electo del Comisariado Ejidal de Escalerillas, Juan Bravo Moreno, y del actual Comisario Ejidal, José Raimundo Bravo Espiricueta, así como el primer líder sindical, Salomé Marín Castillo. En el mitin también participó el candidato a la Alcaldía Capitalina, Enrique Galino Ceballos, la candidata a la Diputación Local por el Distrito 7, Aranzazú, Puente Bustidini, el candidato a la Diputación Federal por el Distrito 5, José Antonio Zapata, el candidato a la Diputación Federal de Representación Proporcional, Javier Azora Zúñiga, la candidata a la Diputación Local de Representación Proporcional, Perónica Rodríguez Hernández, y el presidente del Comité Erectivo Estatal del PAN, Juan Francisco Aguilar Hernández. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.